El secretario de Gobierno de Nariño desmintió la muerte de campesinos por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC en la costa nariñense. Luego de la comunicación que tuvimos con el general Tafur esta mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, nos informaron que efectivamente no hay cuerpos en la zona. Ellos ya hicieron la misión de verificación, de todas maneras ellos siguen investigando lo que haya podido suceder. Líderes de la región aseguran que hay varios campesinos amenazados y que no cuentan con las garantías necesarias para regresar a su región. Nos están matando a nuestros líderes, a nuestros defensores comunitarios, activistas y el Gobierno Nacional hasta el momento no se ha pronunciado. La situación es de incertidumbre, dado la lucha por el control de las zonas de cultivos ilícitos, aproximadamente 24.000 hectáreas de coca que tienen características industriales. ¡Gracias!